Hablemos sobre los gastos recurrentes, como útiles escolares o mantenimiento del carro. Esto puede desbalancear tu presupuesto, sin embargo, con una buena planificación puedes manejarlo sin estrés. Aquí te dejamos cuatro consejos clave. Número uno, identifica tus gastos recurrentes. Haz una lista de tus gastos frecuentes como seguro, mantenimiento del auto o compras navideñas. Esto te dará una visión clara de cuánto necesitas ahorrar. Número dos, crea un calendario. Anota cuándo vencen los pagos. Divide el costo total en aportes mensuales para ahorrar de manera progresiva y evitar sorpresas. Número tres, ten un fondo de emergencia. Destina un porcentaje de tus ingresos a un fondo que cubra imprevistos. Así no tendrás que usar tus ahorros para gastos planificados. Y número cuatro, aprovecha promociones. Investiga descuentos en útiles escolares o seguros. Estos pueden ahorrarte bastante dinero en gastos fijos. Planificar con antelación hará que tus finanzas sean más manejables y sin sobresaltos. Y recuerda, obtener tu cuenta BI es muy fácil. Ábrela desde BI en línea app y disfruta de beneficios como manejo de cuenta gratis los primeros tres meses, acceso a una tarjeta de débito y dos chequeras al año sin costo. Y alerta de tus movimientos a través de BI móvil. ¿Qué esperas? Ábrela ya mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!